Es triste ver a la noche si no estás No puedo más, no quiero más Te fuiste ante este tiempo sin hablar, sin explicar Y ya no estás Yo no sé si fue cobardía, la culpa fue mía No quise entender Tú eres el amor de mi vida Mi causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que perdí Devuélveme esa canción Que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Para que te ame sin razón Devuélveme el corazón Muy lindo Canta lindo Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Te cuéntame el corazón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Bien, bien ¿Cómo te llamas? Marcelo, Marcelo Burgos ¿De dónde nos visitas? Yo vengo de acá de Santiago, soy de Maipú, comuna de Maipú ¡Ándale! ¿Qué edad tienes, Marcelo? 29 años ¡Wow! Mira, esto se está haciendo muy, muy difícil para nosotros Muy, muy, muy difícil Yo, la verdad, ya no sé qué hacer No sé ni qué decir No sé, no sé Porque tienes una voz maravillosa Fue una canción espectacular Lo cantó bien Cantaste divino Me llegaste al corazón Pero estratégicamente En nuestro team Tenemos ya Como tu identidad Tenemos muchos cantantes ¿No? Y la verdad que por eso fue lo único Que nosotros no apretamos este botón Que decirte que este botón no significa nada Así es Pero nada de nada Tienes un futuro increíble Me quito el sombrero contigo Y te lo digo mirándote a los ojos Tienes un futuro bien grande Y gracias por ser parte de The Voice De verdad Gracias a todos Vamos a seguir adelante Tiene que seguir adelante Aplausos 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 Aplausos